Pedro Sánchez promete su cargo ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Tal como se esperaba, el líder socialista ha prometido como presidente del gobierno, ante un ejemplar del texto constitucional y sin Biblia ni crucifijo, como ya hizo tras la moción de censura. Sánchez asume como jefe del Ejecutivo del primer gobierno de coalición de la democracia entre PSOE y Unidas Podemos, tras obtener la confianza del Congreso por mayoría simple en la segunda votación. 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Así lo recoge el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, por el que se nombra a Sánchez como jefe del Ejecutivo. Según fuentes socialistas, Sánchez comunicará la próxima semana la lista de miembros de su gobierno. De momento solo se conoce el organigrama que tendrá Podemos en el nuevo Ejecutivo, con Pablo Iglesias como vicepresidente del área social y cuatro ministros más, Irene Montero, Igualdad, Alberto Garzón, Consumo, Yolanda Díaz, Trabajo y Manuel Castells, Universidades.